doctora Funi. Ahora, en verdad eso no está en mis atribuciones. Yo sí puedo pedir como jefe de estado, bueno, que se estudie el caso en los tribunales donde ella está sometida a un proceso y no es ninguna presa política, en verdad. No es. Ahora, si está enferma, tiene algún problema, bueno, tiene que estudiarse el caso. Hace poco, hace poco está en su casa de bueno. Hace poco se tomó una decisión de algunos procesados, ya estaban condenados. Creo que porque tenían o tienen algún problema de salud. Ahora, esa decisión la toman los tribunales de la República. No soy yo el que la toma. Sin embargo, bien vale la pena seguir insistiendo. Y yo hago otra vez el llamado a los que siguen diciendo que son presos políticos. Es más, algunos dicen que son presos de Chávez. Esos no son presos míos. Ni tampoco son presos políticos. Presos políticos es otra cosa. Ahora, yo fui un preso político. Sí. Ahora, por una razón política. Pero había razón o no, en el marco del derecho, no hablemos de la justicia, del derecho de entonces, para que yo estuviera preso. Claro que la había y como yo iba hasta a protestar y a decir que el doctor Caldera me está quitando mis derechos, o Carlos Andrés Pérez primero. Caldera me sacó a los pocos días. No, yo tenía que estar preso. No me rendí, pues, y saqué un batallón y dos batallones y tres y una rebelión militar. De todos modos, la intervención me permite dirigirme a los poderes correspondientes para que estudien los casos. Pero sí es bueno responder con mucha firmeza que aquí no hay en Venezuela, presos políticos. No hay presos políticos. Yo pido que respetemos esa figura. Eso es como, ah, que hay algunos políticos presos, haces otra cosa, políticos presos. O que incursionaron en la política, o fueron políticos, o lo son. Yo tengo entendido. Usted habló de unos policías o comisarios que están, yo no sé si ya condenados, por asesinato. Ahora, oye, yo llamo, yo llamo a la... No es lo mismo, no es lo mismo que... No es lo mismo, el golpe de estado de abril. Y quienes llamaron a Miraflores y todo aquello. A unos jefes policiales que sacaron la policía, era la metropolitana, creo. Y hay videos. Tengo entendido, yo no soy juez.